Hola, ¿no? Hola, ¿no? Después de la experiencia que hemos asistido, pues es un momento muy importante hablar con el Santiago, porque tiene mucha ilusión, porque tiene mucho trabajo el que ha realizado para que hoy podamos ver, hoy y a lo largo de toda esta Navidad, Navidad 2003, el día vamos a tener la inauguración, bendición, que entregó el viñancito con luz de soto, con su marido Antonio Iglesias, y como no, Miguel Sáenz abre también una conferencia de Hidroías, que también voy aquí en la parroquia para hablarnos de este ocho quinto aniversario del primer pesebre que ha realizado San Francisco de Masquiette. Lo va a ser un ratito muy agradable y queremos, pues, disfrutarlo, como ha hecho el otro libro de la asociación de la revista La Adoración. Pero para entrar un poco, porque es la Navidad que mejor que la voz del Bruno de Soto, la guitarra, su marido Antonio, me decían que lleva, bueno, toda Navidad en YouTube, con matrimonios o matrimonios, para que yo menos lo conozca, y toda Navidad artísticamente siempre acompaña a su número de la guitarra. Pues nada, vamos a ir bien, pues con la palabra, pues con la guitarra, y vamos a escuchar un millón y cinco antes de descubrir este vídeo. Duérmete. Duérmete. Duérmete, lucero mío, duérmete tú, mi bien, que en un pesebre ha nacido, que en un pesebre ha nacido, en un pesebre ha nacido, que en un pesebre ha nacido, que en un pesebre ha nacido, en un pesebre ha nacido, que en un pesebre ha nacido, que en un pesebre ha nacido, que en un pesebre ha nacido, si su quiera que era el rey de los cielos el que iba a nacer. Aider Rosadero, si su quiera que era el rey de los cielos el que iba a nacer. Aider Rosadero, si su quiera que era el rey de los cielos el que iba a nacer. Aider Rosadero, si su quiera que era el rey de los cielos el que iba a nacer. que había nacido en Belén, pobre de María que estaba de parto, pobre de José no sabía qué hacer. Pobre de María que estaba de parto, pobre de José no sabía qué hacer. Ay, del posadero, si supiera que era el rey de los cielos el que iba a nacer. Ay, del posadero, si supiera que era el rey de los cielos el que iba a nacer. Ay, del posadero, si supiera que era el rey de los cielos el que iba a nacer. Ay, del posadero, si supiera que era el rey de los cielos el que iba a nacer. ¡Aplausos! Aplausos. 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 y Santiago Galván, y las mujeres, y las dos cuatro. Y estoy muy agradecida, lo mismo, a Santiago, que ya, a Zafael, que le hiciera, y a mi compañera, que le hiciera, y también que tengo que decir que otro grupo de la Asociación de Biotechistas ha hecho una, una de estos... Bueno, nada más, bueno, está la posición, bueno, tiene una exposición. Una exposición en El Mano Rajo, por la... O sea, en memoria de dos biotechistas que se nos han iniciado, que son Antonio Verdad y de Néstor Pórum. La exposición tiene trabajos en los dos biotechistas, y otros cuatro. Está puesta en el Palacio de Mano Rajo, así que, por ahí, a ver, cuando queráis. Y yo, por la tarde o mañana, en la inauguración. Y después tenemos el pregón que nos da Salvador Pérez Salles, el pregón del Perenista, en San Pedro. Bueno, ya lo digo, muchas gracias por vuestras licencias, y ya no tenemos nada que contar. Buenas tardes. 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 Buenas tardes, ¿vale? que fue la de la vida del evento. Entonces, bueno, yo con esta infancilidad en mi casa no puse decirle que no, que sí, que había lo que pudiera, y las cosas las resultaban de haberlo de tal forma que en una reunión de la Sación de la Liga, nos comentó que tenía insensión y, bueno, yo me planteé que si tuviéramos mi fuerza, y ese veré, este año no tiene que ser que se hiciera aquí en San Mateo. Lo planteé también en la asociación y, en principio, parece ser que no fue mala la idea. Me alegré enormemente cuando ya Rafael se vino aquí en San Mateo. Yo quiero hacer eso, y no sería mala idea, quizás, hacer esto que tú dices, como así. Efectivamente, ahí empezamos, y que el otro día ya tenía un concepto hecho. Y no podíamos perder tiempo. Digo, Rafael, o lo hacemos ya, o esto no va a tener en cuenta el mismo. No va a tener en cuenta, y efectivamente, nosotros empezamos casi casi al día siguiente. Nos fuimos para arriba, y empezamos a trabajar, pero, bueno, pues, dos días seguidos. Pero recordad que fuimos, y la verdad que estoy muy contento de ese trabajo todo a todo con Rafael, y con nuestras niñas, como cariñosamente le llamamos, a veces, entre nosotros y las niñas, entre todos, niñas carmenistas, carmen, nadie, etcétera, que ahora, Rafael se va a facilitar al asociado del equipo que, más o menos, ha colaborado a lo mismo con nosotros. Yo, como digo, estoy muy satisfecho, estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho, y también estoy muy contento de la ciencia que hemos tenido allí, y de la relación que hemos tenido Rafael y yo, esa comprensión, que yo creo que ha sido clave, para que nos ha hablado de él. He conocido a Rafael mucho más de los que lo conocían. Hemos tenido muchas horas de trabajo y al mismo tiempo de conversación. Hemos hablado de nosotros, nos hemos contado cosas. En definitiva, yo creo que ha surgido una amistad que, para mí, es muy importante. He aprendido mucho de él, porque ya todos conocemos a Rafael y sabemos la categoría que tiene como venerista. Yo, si le he podido aportar algo, pues me alegro. Y espero que, como digo, esta amistad que ha surgido, siempre no soy un compañero, no lo hemos visto, no he charlado, tal vez, pero quizás nunca nos haremos abierto un poco de uno al otro, tal. Digamos, es una amistad que yo creo que ha surgido. Y, por último, no quiero lanzar. Quiero acordarme de Marina. Yo creo que Marina ha sido el motor que a mí me ha empujado a subir a Punta Benet todos los días. Es una joven, un penal mandat en San Antonio, que lo está pasando mal, gracias a Dios, ya mucho mejor, pero que nos ha tenido todo con el pensamiento en ella. Hemos rezado mucho por ella y, gracias a Dios, ya parece que pronto podrá estar aquí en su capilla, en la capilla de San Antonio. ¿Vale? Con su sonrisa, con su cariño, con sus amigos y por tu familia. Este venido, que tanto a ella, seguro, seguro, le va a dotar. Así que, muchas gracias por lo que ha venido y espero que lo guste. Nos va a ver. Buenas noches. Yo, como no soy gente, no estoy acostumbrado a hablar de así a los niños y si me lo traigo a los niños y si me lo traigo. Bueno, pues buenas noches a todos y bienvenido a esta noche penavideña y fría. Antes que dada enhorabuena a Antonio y Gordes porque el bellacito es precioso. Así que, felicidades. Después del obligado parón por la pandemia, nuestra asociación tomó de nuevo la rienda de la Navidad para ofrecer al pueblo de Arco una muestra benedicta a la altura de lo que sus ciudadanos demandan y les tenemos acostumbrados. En una reunión que mantuvimos a principios de octubre, propuse crear un benedicto en nuestra sede. En esa misma reunión, nuestro compañero Santiago Garbán, trae una propuesta que le hace el párroco de esta iglesia, el Padre que en carrera, de crear un benedicto para exponerlo en el altar mayor de esta parroquia. En un principio, me pareció bien la propuesta de traer benedicta a esta parte del pueblo, un tanto olvidada en cuanto a actividades de este pueblo, y hacer que, con el dicho bueno, siempre entusiasmo a nuestra presidenta y otros compañeros que nos comprometimos a hacerlo. En una reunión con este parroquio, surge la primera dificultad, y quizás, no más importante, aún no tenía la figura para el benedicto. Algo que es primordial a la hora de ejecutar cualquier proyecto que le inicie. Ya no debían tardar, nos dijo el parroquio, y tardaron tanto que cuando llegaron a finales de octubre. Si añadimos a un poco tiempo que quedaron para terminarlo, en la fecha prevista, o sea, para hoy, al tamaño del dedito de las imágenes, que no estaban acostumbrados a utilizar, quedaron por el dedito. Así que, cuando por fin llegaron las figuras, dado sus tamaños no manejables, para andar con ellas, para arriba y para abajo, la corregaba la sacrifía de la manera que quedase el mejor expuesto, y sobre unos papeles de los mismos bordobios que traían, trazaban el lugar que enfocaban las pedazas, y fue a partir de eso, que hicieron un pequeño plano con las medidas que requerían la guinae. Lo pasé a Santiago para su hijo abuelo, y comenzaron a trabajar en él, un poco a ciegas, pero con la intervención que contaríamos al resto de los miembros de la asociación, que durante todo lo mismo han estado trabajando con nosotros, incluso en días de lluvia, que en los que pensábamos no iban más pudiendo. Si bien en los primeros días vimos un adelanto importante, conforme hemos creciendo y conformando detalles, el proyecto se lo ha garantizado, y muchos días hemos estado mañana y tarde, para que hoy, no solo las iglesias de esta parroquia, sino todo el pueblo de Ángel, pueda disfrutar de este veleno en el que hemos puesto lo mejor de cada uno de los que hemos participado. Se dice que FMI ha sido ser agradecido, y comienzo dando la rasta al padre Ibarcabera, que con su alegría contagiosa, lo involucró en este bonito proyecto, y permitió que la imaginación morase libremente por los padres de este altar nuevo. Gracias a Arturo Delgado y Antonio Oñate por su colaboración desde el inicio de esta aventura, a la Delegación de Cultura, que siempre tiene la puerta abierta a esta asociación. Y en este momento, me lleva a recordar a la recién fallecida y querida Manoria Hernández, que con su muerte deja un poco huésanos a todas las personas que nos relacionamos con el mundo de la cultura. Tras este merecido inciso, continúe dando la rasta a Inís, que siempre ha estado dispuesto desde primera hora del día, para que a todos los que necesitábamos con agradable habilidades, a Cayetano, que también nos dio todas sus ayudas, y a los compañeros galeristas que han hecho posible que esto estuviese en tiempo y forma, colaborando en la medida de sus posibilidades. Cabrera Intendador, María del Carmen Ronco, Pepa Camote, Natividad Rosa, Manuel Roldán, Manovo Guerrero, Vicente Mena, Salvador Muñoz, y a Vinito Manuel, que no hizo perderse ninguna tarde para adeptar con la misma disposición e entusiasmo que cualquier adulto. Y, por último, y no por eso menos importante, a Santiago Carvalho, con el cual he compartido la mayor parte del tiempo, trabajando como rudo en este Belén, con un entendimiento total. Gracias por su compañerismo, su lealtad y su voluntad. Todos hemos aprendido a lo mejor y hemos disfrutado a pesar de la empresa. Esperemos que el trabajo sea del agrado de todos y los de ustedes y de familia. Buenas noches y Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a Cristian Berica, a Rafael, a Santiago, especialmente a las niñas, y especialmente a toda la asociación de Belénita, de Arco. Yo, hemos estado especialmente, teniendo muy buenas conversaciones en estos días. Y hemos tenido, pues, esos momentos de encuentro, donde hasta el cura, eh, hasta el cura ha cogido el pince, de hecho. Y se han puesto, eh, a darle cola allí a una de las figuras. Pero bueno, solamente eso, eh. Y basta que es que me pusieron a ponerlo, es que he cogido el pince para que me echaran la foto, ¿sabes? Es lo único que he hecho, pero no cabe duda. De que, ciertamente, es una verdadera cura de arte lo que estos hermanos han hecho en esta exposición del nacimiento del niño Jesús. Yo tengo que decir que en estos 800 años, desde el primer pesebre, se ha vuelto, de nuevo, a vivir lo que estoy seguro vivió San Francisco de Asís en el año 1223. Cuando quiso, ciertamente, por medio de unos cuantos jóvenes, pues, hacer la festivificación propia del nacimiento del Hijo de Dios en aquella noche santa de la Navidad de aquel año. Y no cabe duda de que la consecuencia propia de aquel momento era, precisamente, la misma que yo estoy convencido de que se está viviendo y se ha vivido en esta parroquia. La unidad entre la gente, la comunión, las gradas, la convivencia, el estar cerca de Dios, el estar pensando en el misterio de Dios, como Dios nos ama, precisamente, bajando a este mundo en la persona y en la sencillez de un niño. No cabe duda de que el Belén nos hace poder entrar en el misterio del amor, en el misterio de Dios con el hombre. Como Dios, verdaderamente nos ama tanto, que se hacen presentes en medio de nosotros, en la debilidad humana, precisamente, de un niño. Por eso, mi agradecimiento total a la Asociación de Belenistas, mi agradecimiento total también a los de Soto y a la Iglesia por estar presentes. Y yo sé que llevan una tarde y llevan unos días que no paran, ¿eh?, de Villancisco, de Fanbomba, y sin embargo, han hecho lo imposible por estar aquí hoy con nosotros sin esta bendición e inauguración del Belén. Mi agradecimiento especial a las personas que habéis colaborado fue de forma desinteresada con el corcho, con los tableros, tantísimas cosas que habéis donado a la parroquia. Se ha dicho que esta parroquia es una parroquia pobre y sencilla y, sin embargo, pues hay mucha colaboración, porque hay mucho corazón abierto entregado a esta parroquia bendita. Y, sobre todo, mi agradecimiento, pues, especialmente hoy a Dios, porque es bueno con nosotros y porque nos hace poder cada año vivir una Navidad especialmente alegre, sabiendo realmente de que todo el protagonismo lo tiene Él, lo tiene el Señor. No habría Navidad si no está verdaderamente el Niño Jesús. Esta mañana mismo, me enviaron un amigo, sacerdote, me envía un WhatsApp con una imagen y sale, ¿quién sale? No sale uno, a mí me gustó mucho, pero bueno, sale Papá Noel, ¿eh? Pero sale Papá Noel, precisamente, de rodillas, con la cabeza inclinada hacia el Niño Jesús nacido en el Pesero. Y ahí, un pequeño bocadillo en su cabeza diciendo, tú eres el protagonista de la Navidad, no somos ninguno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, el protagonista de la Navidad, el protagonista de que realmente estemos todos congregados en esta tarde, de que haya verdaderamente alegría en nuestro pueblo de Arco y que ciertamente, digamos, esa ilusión por este especial día del 25 de diciembre, es precisamente la del Niño Jesús, que nace en esta parroquia, que nace en nuestro pueblo de Arco y que sigue naciendo en cada uno de nuestros corazones. Que Dios bendiga siempre y bendiga ciertamente, pues, a nuestras familias de nuestro pueblo de Arco. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¿Ahora no entienden? Ay, me voy a ir. Y apaga la otra. Gracias. Lo ponemos de pie y hacemos la bendición de este Belén artístico que vamos a disfrutar durante toda la vida en esta parroquia de San Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte del Sufito del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. En aquellos días, José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encima. Y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parco, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pecebo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Oremos. Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo, que nos entregaste a tu Hijo único, nacido de María María. Dígnate, bendecir este nacimiento y a la comunidad cristiana de la parroquia de San Francisco, que está aquí presente, para que las imágenes de este Belén ayuden a profundizar en la fe a los adultos y a los niños. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Bien y el Santo, el Bien y el Santo, el Bien y el Santo, el Bien y el Santo. Vamos a dar un aplauso para vos, artífice. Gracias. Y en los pueblos. Y en los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros volan. Y en los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros volan. Y en la noche, de la noche buena Pa' volar el creyente por la madrugada Los pastores con sus campanillas Adoran a Dios que ha nacido ya Y con devoción Pa' tocar con la bomba y bandero Cantando la bomba al niño de Dios ¡Ale! Ay, si supiera la entrada que tuvo el rey de los cielos ¡Ale! ¡Ale! Que la puerta divina del cielo Tan solo la alma y la santamidad De embargo, con Iván, pues la vamos a cantar también A la gloria de Dios, ¿no? Y de Jesús, ¿no? La casa del nacimiento Y los ojos de papel y mi luz de granja Y la montaña también Mi luz de mi luz de mi luz de mi luz de Y los ríos irán La luna son de cristal Y las flores son pintas ¡Mírala, mírala, mírala! Los ángeles donde van Los ángeles donde van La vieja y San José Te van por las ovejitas La mula y el cue Y de manera callada Me echó la palma hasta la sal Pero el niño que está en el portal Y ese sí que te vea Ese sí que te vea Ese sí, ese sí que te vea 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 La estrella que tanto brilla Ese sí que te vea Ese sí que te vea Y la nieve de algo Míralo, míralo, míralo El cielo es un teco daño Hecho dañil Los caminos te hacen Mira así, mira así, mira así Los ángeles donde van Los ángeles donde van La vieja y San José Te van por las ovejitas La mula y el cue Y de madera callada Merchó, gafo y baltazán Pero el niño que está en el portal Y ese sí que te vea 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 Ajourna Lo primero es Ya estamos terminando Y vamos al En el libro de inquiry Un detalló Un recuerdo De este acto De todo lo que ha dicho Nos viene roomida Defic biziться Que Javier tiene Pues Seguramente Venga Se la hacemos A Lourdes En este barbello Para entrar Ya Gracias, muchas gracias. De verdad, qué placer. Qué bonito, Ramos. Qué bonito, gracias. Yo no lo he hecho, pero bueno. Muchas gracias, yo no esperaba, de verdad, gracias. Muy gracias a ustedes por estar aquí con nosotros esta noche y también a la presidenta de la asociación de la capitalidad del valor, pero a la presidenta también de este pueblo. Francisco, tú aquí con los campesos, ¿eh? Manuel, Manuel. Francisco, tú aquí con los campesos. Francisco, tú aquí con los campesos. En reconocimiento a la adoración por parte de la asociación de bendiciones a la adoración del veneno fundamental de este centro, bendecido en la Navidad de 2023, en el 800 aniversario del primer veneno realizado en Grecia, en Italia, por San Francisco de Brasil en 2023. Gracias. 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 Gracias.